Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente en la Universidad de Santiago Mariño debido a que el movimiento estudiantil ha realizado una protesta de las que ha hecho en los últimos días simbólica por todas las universidades, una de estas es esta universidad, donde se han colocado a tratar de buscar impresiones de los estudiantes. Dejemos que ellos expliquen parte de lo que fue esta protesta. Disculpe, ¿tu nombre es? Sorayda Rivera. Bueno, hoy nos encontramos en la sede de la Santiago Mariño recogiendo las opiniones de los distintos alumnos para ver qué opinan ellos con respecto a lo que está sucediendo actualmente en el país. También nos encontramos en las diferentes casas de estudio de acá en el estado Monagas como la UPEL, la Gran Mariscal de Ayacucho, la UDO, entre otras. También tenemos aquí a mi lado otro representante del movimiento estudiantil, como es el caso de Ángel y Estimuño. Ángel, las impresiones que has escuchado, también la posición de ustedes acerca de los hechos que ocurrieron el día de ayer. Bueno, principalmente los estudiantes están abocados a colocar sus opiniones en lo que son estas telas en las distintas universidades. Nosotros ayer criticamos rotundamente los hechos de violencia ocurridos en la Embajada Cubana donde el Gobierno Nacional demuestra que le duele más el pueblo cubano que el pueblo venezolano. Simplemente unos estudiantes se acercaron a la sede de la Embajada Cubana a protestar, a exigir fe de vida sobre la situación del Presidente de la República y viene la Guardia Nacional y la Policía Nacional a remeter contra ellos. Queremos hacer un llamado de alerta al Gobierno Nacional porque vamos a continuar en las calles, en pie de lucha, en resistencia, para exigir nuestros derechos. Y no tenemos miedo porque nosotros, el movimiento estudiantil, somos irreverentes y vamos a luchar por una patria digna y una patria para todos los venezolanos. También tenemos a mi lado, Ricardo Mota, que también tiene parte de estas impresiones. Ricardo, también vimos hoy que salió la primera foto del Presidente Chávez. Hay muchísimas dudas, hay muchísimas incógnitas acerca de esto que fue publicado hoy en el Gamma de Cuba. ¿Tu opinión también al respecto? Bueno, fíjate, nosotros pensamos claramente, salió una foto que no sabemos ni de cuándo fue tomada, ¿no? No sabemos actualmente si el Presidente está bien, como lo dice esa foto, porque el Presidente no ha alzado un teléfono y llamado al país. Y si el Presidente también se encuentra bien, ¿por qué no se dedica a gobernar el país? Porque lo que nosotros nos encontramos actualmente es que Venezuela no está siendo gobernada por los venezolanos. Venezuela está siendo gobernada por Cuba, Venezuela está arrodillada por Cuba. Los que están a cargo del Gobierno están arrodillados a Cuba. Y nosotros lo que vemos es que siguen aumentando los índices de homicidio de nuestro país. Nosotros lo que vemos es que la Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, lo que está agrediendo a los jóvenes, que la Policía Nacional lo que le indica es que vayan a agredir a los jóvenes en vez de meterse en los barrios a buscarle seguridad a nuestro pueblo. Bueno, es parte de la información que se está generando en el Estado de Monadas. Como ellos indicaron, van a seguir con estas acciones de calles por cada una de las universidades. Es la información, como indicamos, que tenemos desde...